Hola chubichicas, bien... Hola chubichicas Hola chubichicas, bienvenidos a mi canal Ledlucero2 Y esto es un nuevo video que os notamos aquí En mi survival En el episodio número 15 Y como os acordaréis en el anterior episodio Lo que estuvimos haciendo fue farmear Beacons, vale, que aquí usamos Uno, que sería lo que Vendría siendo esto, el Lobby, vale, el lobby de De mi mundo survival, evidentemente No está del todo terminado No me termina de satisfacer, pero bueno Esto es lo que hicimos en directo Vale, y aquí básicamente Lo que vamos a estar haciendo va a ser Poner pues los nombres de toda La gente que se haga miembro del canal, como estamos Viendo, por aquí tenemos a mi Antiguo editor Spooky y colega Por supuesto, a Unax, vale Y a más gente, donde Bueno, los voy a ir poniendo Con, depende de Cual sea su rango, los voy a poner de un bloque o de Otro, vale, evidentemente pues Hay orden de bloque de hierro, bloque de oro Bloque de diamante y bloque de netherite Vale Y pues nada, esto os informo Y ahora, y así que sí Vamos a pasar al tema del vídeo En este episodio lo que vamos a estar haciendo Va a ser un trader De piglins, vale ¿Por qué? Porque pues bueno Tenía esta granja de oro Que esta granja de oro está muy bien, vale Produce una barbaridad Es una de mis mejores granjas Pero claro, ¿qué le pasa a esta granja de oro? Pues que no le puedo dar mucha utilidad Porque el oro no tiene puta utilidad No tiene ninguna utilidad El oro, esa es que lo sé Entonces, claro ¿Para qué usaba yo esta granja de oro? Pues bueno, me da carne podrida Me da oro Pues lo uso para intercambiar Con estos aldeanos de aquí Hasta que, bueno Pues me farmé estas 64 etiquetas De una vez por todas Y dije, oye Pues si ya tengo 64 etiquetas Lo que puedo hacer ahora Es un piglin trader Entonces os voy a enseñar ahora Lo que hice yo, vale Esto ya hace tiempo Pero bueno, lo hice Que es Me fui al nether Y dije, oye Vamos a hacer este boquet de gigante Para que spawneen mobs Evidentemente Si, spawnean Pero evidentemente Estaría interesante hacerlo más grande Porque esto es un poco Piquiñito ¿Vale? Entonces, nada Voy a comer por aquí Lo que voy a estar haciendo ahora Va a ser, uno Expandir esta zona Por supuesto Porque si no Esto va a ser un rollazo Que flipas Esperar a que spawneen los mobs ¿Vale? Como veis Pues bueno Ahí ha spawneado uno Pero no es suficiente ¿Vale? Y también vamos a hacer otra zona Pues para guardar a los piglins ¿Vale? Porque en alguna zona Los tendremos que guardar Así que nada gente Espero que os guste el vídeo Y nos vemos en cuanto tenga Todos los piglins capturados Seguramente Muy bien gente Pues estoy aquí en el nether Y simplemente quería enseñaros Lo que he hecho Como veis He hecho toda esta zona ¿Vale? Para que fueran spawneando piglins En donde conseguí unos Unos 13 piglins ¿Vale? Y después a partir de ahí No sé por qué Pero dejaron de spawnear Literalmente Absolutamente Todos los mobs Así que decidí Empezar a capturar Los piglins por aquí ¿Vale? Yo iba por los piglins Y los subía a través De esta escalera Que como veis Ya la he destruido Pero bueno Los subía a través De esta escalera Y me los llevaba Para lo que vendría a ser Esa zona de ahí ¿Vale? Y ahora vamos a ver Como aquí hay Literalmente Nada más Ni nada menos Que efectivamente 32 piglins Con la etiqueta De pigtrats ¿Vale? Aquí hay 32 Teóricamente Yo no cuento 32 espadas aquí Pero bueno En teoría En teoría Si que los hay ¿Vale? Entonces ¿Qué voy a hacer yo ahora Con estos Con estos bonitos Mobs? ¿Vale? Pues muy fácil Lo que vamos a hacer Con estos mobs Lo que va a ser Va a ser Transportarlos Por aquí Más o menos Por alguna parte del centro Y vamos a usar Estos marcos Por ejemplo Para Para hacer un pequeño Almacén Y poder guardar Los ítems y tal Y he estado pensando Y a lo mejor El recolector ¿Vale? Si que es verdad Que el recolector De ítems De este tipo De mobs Si que a lo mejor Estaría bien Que fuese automático ¿Vale? Así que eso es un poco Lo que más Más curro Me va a llevar Pero bueno Tampoco creo que Me suponga Ningún gran sacrificio ¿De acuerdo? Así que Nada gente No me enrollo más Y no sé si Voy a hacer un timelapse A lo mejor A lo mejor Si que me animo A hacer un timelapse Pero Simplemente era eso Mira gente Let's go Música Música Gracias por ver el video. 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 Y pues nada, pues nada, yo estoy súper, súper contento con la producción de esta granja. De verdad, en plan, sí que es verdad que lanzarlo a 32 en 32 a lo mejor no es lo más óptimo. Pero yo estoy bastante contento, yo estoy bastante contento porque tampoco es como que la quiera hacer masiva, simplemente la voy a usar para pequeños detalles y pequeñas cosas. Y conociéndome pues tampoco la voy a usar demasiado, como absolutamente todas las granjas que hago, que no las uso nunca. Pero bueno, esta, por eso he creado esta granja, para usar una de las granjas que ya tengo hecha, que es la de oro. Bueno, entonces, bueno, como veis literalmente no te he dado nada y me dan un montón de obsidiana y un montón de cosas realmente útiles como podía ser la grava, que es un recurso que ahora ya lo tenemos como infinito, ¿vale? Antes era un recurso limitado y ahora ya es infinito y me agrada porque la grava la tenía que ir a buscar expresamente, no como la arena, entonces me mola porque ya tengo la grava y ahora simplemente farmeo arena y ya tengo concreto así fácil. Y bueno, como veis esta es la decoración, ¿vale? Sin más, es una decoración bastante simple, diréis, ¿por qué no he decorado los bordes? Bueno, básicamente no lo he hecho porque, como he dicho, aquí va a ir uno de los cuatro caminos, ¿vale? Y pues como sabréis, los caminos me encantan decorarlos, ¿vale? Me gusta muchísimo decorarlos y pues como todavía no sé qué decoración voy a usar y quería tematizar esto, al menos las paredes, el suelo pues no da bastante igual, pero al menos las paredes con la decoración de este túnel, pues no he puesto nada, ¿no? Porque no sabía cómo tematizarlo y tal. Y pues nada, esta es la granja, evidentemente no es full automática, ¿vale? Bueno, sí que lo he sabido realmente, he cogido los ítems aquí sin querer, pero vaya. Sí que lo he sabido realmente, pero que vaya, que si yo la quiero liar parda, realmente rompo aquí una de las vías y lo coloco yo, voy guardando los ítems yo paso por paso, aunque yo estoy bastante contento, de verdad, ¿eh? Me gusta muchísimo la granja que he hecho. Y este sería pues mi episodio número 15. Espero que os haya gustado el episodio, yo me lo he pasado bastante bien. Dadle mucho amor y mucho cariño si queréis más episodios, porque muchos me pedís, oye, ¿para cuándo es su rival? Pero luego los episodios pues tienen el apoyo que tienen. Que de momento no me estoy quejando porque me gusta bastante cómo apoyáis y cómo, cuánto, y todo el amor que le dais a los, a los, a los apoyos, a, bueno, a los vídeos y tal. Pero, bueno, nos vamos a ver en el episodio número 16 dentro de poco, gente. Y sin más dilación, nos vemos en el próximo vídeo que os lo dejo por aquí, gente. ¡Chau!